y el party no me quiero para quiero para bueno amiguiners ahorita voy a ir a un drive through a un restaurante de comida de comida rápida pero 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 bueno como leyeron en el titulo si este video va a ser pidiendo comida en un idioma inventado osea no se ni que diablos voy a estar diciendo pero bueno esta vez voy a ir disfrazada tengo una peluca aqui conmigo vean esta es mi peluca amigos es que tengo demasiado miedo de que me reconozcan y de que me odien o algo asi entonces voy a ir bien disfrazada con esta peluca amiguiners adivinen de quien es esta amiguiners les doy 10 segundos para que comenten abajo de quien creen ustedes que es la peluca cual artista o como creen que sera la peluca esta peluca es de Sia de la cantante famosissima Sia bueno ustedes ya saben amigos espero que sepan quien es Sia entonces me voy a arreglar bien el pelito para ponermelo bien estoy muy emocionada y pues no se que va a pasar amigos esto espero que les guste porque o si no me voy a poner muy triste hay gente pasando oh my god hay una motociclista y unos carros quiero que comenten como absolutamente nadie cuantos suspensivos cheki se pone una peluca a mi son sus comentarios yo los amo esperen ayer mismo me lo puse me lo estaba probando y pues me veía muy emo era como asi hola me puede estar un mac muffin estoy muy emocionada ya me coloque bien la peluca esta vaina creo que esta bien aqui oh creo que estoy con un papa puta puta no se que ni que dije amigos osea pero eso es que me traje mis lentes a mi jeans para que nadie vea mis ojos ahora si como me veo como lady gaga yo creo que a mi jeans primero vamos a ir a mcdonalds oh my god me parezco como doña mary este video es solamente solamente entretenimiento a algunas personas les puede parecer super tonto idiota bla 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 x cosa pero a otras personas les pueda entretener y les pueda al menos sacar una sonrisa eso es lo que yo quiero amigos reirnos divertirnos un rato aleirnos de todos los problemas y cosas ahi que nos vuelven locos es nada mas eso amigos y pues espero que les guste el video si sabes que te va a gustar dale por adelantado un buenisimo like porque pues nada mejor que a ustedes les guste el video y dale un likecito así yo se y dice de las cosas que a ustedes les gusta como tambien no te olvides de suscribirte al canal por favor porque es gratis cada vez lo vamos a hacer mas y mas y mas y bueno amigos si sos nuevo al canal mucho gusto mi nombre es Chiqui Chen bienvenidos al canal de Coco Chiqui y pues empecemos con esta aventura bueno vamos amigos vamos a ver en donde vamos amigos intenté estacionarme y que llegue mas gente y que llegue mas gente esto sera una señal que no va a estar aqui hola buenas tardes tengo que estar aquí o o o o o o o o No te entendió, ¿1 salas de cebolla? No te entiendo. ¿1 salas de cebolla? No te entiendo. Solo 1 salas de cebolla, ¿sería? ¿1 salas de cebolla? ¿1 salas de cebolla? ¿1 salas de cebolla? Estoy avanzando porque hay gente atrás, amiguinas. ¡Oh, Dios mío! Vean la fila que hay. No sé si está bien oscuro, amiguinas. No, y atrás aún hay más personas. Amiguinas, estoy súper nerviosa. Estoy como un poco temblando, pero es todo emocionante. O sea, no sé cómo esa señal entendió yo. O sea, se suena un poco, ¿verdad? Me agarró de cebolla. Es que hay que darle un poco a la pista porque si no, ya no va a entender nunca. Pero bueno, por el momento estamos esperando tres carros. No sé ni qué idioma es eso. Amigos, vamos a testear el otro McDonald's porque, bueno, este es un McDonald's que queda en la sabana para el Estadio Nacional. Voy a ir a otro McDonald's que queda en San Pedro. Entonces es para probar y así vemos la diferencia, amigos. No te entiendo, me está diciendo. Todo sería mejor si todos fueran como fair. Si ustedes vieron mi video anterior, amiguinas, que era como pidiendo comida en un acento chino-español. Una persona china que no sabe hablar muy bien español. Y fui al Taco Bell. Me llegan a ver este video. Qué buena atención la de Taco Bell. Fernanda, te mando un abrazote. Como que la gente sale por aquí, ¿verdad? Y una mãe saliendo con una maleta. Estás volviendo a ver, tío. Sería bueno haciendo un video pagando solo con billetes chinos. Si quieren un video así, amiguinas, si quieren un video así, lleguemos a este video a esta cantidad de likes, por favor. Vamos, amiguinas, nosotros podemos. Oigan, es la hora de pagar. Y no tengo plata. No, tira. No, 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 no. Glitty, glitty, glitty. Así para que no ve mi cara. ¿Me pongo los lentes o no? Ahora le pongo los lentes. Así, así. Para que no vean mis ojos y que soy china. Pero seguro ya saben que soy china por la cara, supongo. ¿Quién está? Señora, ya veo que tengo la cámara. Unos aras de cebolla. Ahora, ¿quién tiene agua? 900. ¿Quiere, quere? No. No, está gigantic. 10 C... No, está�, sí. ¿Quiere? Bueno, se encuentra vídeos. ¿Cuándo? Es de agricultura. Quiere, ah, quiere Quiere, quiere que uno más gana Debi hablar en español, tío Comiéndome en la salida En la salida, po Bueno, Miguel, es hora de quitarme esto Y ya ponernos serios a manejar Compramos estos aros de cebolla Yo seguro cuando lo estaba diciendo Cuando estaba hablando así Dije un poco de La señora captó Súper inteligentemente Captó que eran aros de cebolla Desde el primer momento Así vienen nuestros aros de cebolla tan grandes Oye, vean que esta cosa Sería mejor calentarlos un poco Porque ya se enfriaron Obviamente de tanto camino Me dio salsa barbacoa Yo quería otro tipo de salsa Pero bueno, era lo que había Salsa barbacoa La atención del primer McDonald's Estuvo bien No estuvo mal Eso es lo que yo siento No estuvo tan mal Díganme ustedes ¿Qué les pareció? Hola amigos Bueno, vamos a ponernos la peluca de nuevo Peluca Peluca de nuevo Ahorita estamos en el drive-thru de Burger King Estoy al frente Este Burger King ya había venido antes Era pidiendo lo mismo que la persona de enfrente Creo que era Y habían dos muchachos Es como morir Los youtubers Y pues no sé si ellos estén de nuevo Ay, lo puse mal Ayúdame En el parqueo de un drive Creo que no me vea nadie Amigos Creo que me lo puse bien mal O sea, cheque Dice Te vas a poner una peluca La peluca Te vas a poner una peluca Ponte lo bien, eh Güey Ay no Está súper mal Amiguines Me veo como una secretaria Oye ¿Tú lo que quieres? ¿Te traigo un jugo de naranja? ¿Basta? Amigos Ya no hay nadie En el drive-thru Amiguines Estoy muy nerviosa Creo que se va a meter otro mae ¿Se va a meter? ¿Te vas a meter al drive-thru? O no Bueno, amiguines ¿Uso lentes o no uso lentes? Esa es la gran decisión Será que uso Y no sé qué pedir De nuevo Ay, se metió un mae ahí En el drive-thru otra vez La verdad es que no sé qué pedir Mi novio me está diciendo Pedí el spicy chicken Sí, la verdad es que podíamos probar ese Podemos Sí, sí Pidamos ese mejor Pero como digo Suena como portugués No sé por qué Como el acento que ellos hablan Pero no, amiguines No es portugués Es un idioma inventado por Coco Chiqui Cuando yo siempre grabo Me meto en el personaje ¿Entienden? Ya tú sabes cómo es la cosa Nadie venga atrás Parece que un camión va a venir hasta el mío Un carro Buenas tardes Bienvenido Gracias a todos aquí Cuando tú te ordenas Ah, quiere con un pari tigre Para llevarlo ¿Qué es el corte? Un pari tigre ¿El pari? Un pari tigre Yo acá le tomo la orden Ah, puro, puro, puro Para, para ¿Quiere que tú con México? ¿Quiere que tú con México? Dos mil años más tarde Buenas Si gusta avance Si gusta avance Yo me encanilla Le tomo la orden A Milines creo que va Supongo que quiere que avance Bueno Creo que va a venir a Milines Oh my God Buenas, ¿cómo está? ¿Cuál sería la orden, chicas? Un pari tigre, papá El gopper con queso El número uno Ah, de pollo De pollo Spicy Oh, el pari ¿Do you speak in English? Oh, no, no, no chiquen, chiquen El... El... Y el pari Ah Cuatro mil doscientos O que... Y... 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 Qué Qué Cuatro mil doscientos Cuatro Y doscientos Oh Es que Y... Y... Que le vaya muy bien Quiere que le cobo bien Oh my god, oh my god Bueno, ya me toca recoger la mejilla Vamos a ver Voy a cerrar la ventana No la voy a abrir Aquí, qué loco me lo clave Otra vez, otra vez Me estoy amarrando en el pelo para que no se vea Creo que la madre le está hablando A la gente y se está riendo Se están hablando entre sí Pépsis Ya le voy a abrir, ya va ¿Qué tienes, amigos? Adentro llevan las pajillas, salsas y servilletas Miren, si la lleva ¿Quieres? Mira, mira, mira Pepsi Oh my god Yo creo que ellos no sabían Es que estaban como serias Pepsi, o sea, a mi Guinness Yo no pedí Pepsi What the heck con Burger King Mi pelo Bueno, mi Guinness Vamos a comentarles Qué tal me fue esta vez A Burger King En donde compramos nuestro spicy chicken sandwich Que es nuevo, por cierto Que tenemos que probarlo La señora me entendió así Y al momento Al principio creía que era otra cosa Luego me entendió Que yo quería un spicy chicken sandwich Y yo le hacía Piu, piu, piu O sea, los sonidos que hacen los pollitos Y todo eso Ella se estaba riendo Pero me entendió Y acató muy bien la orden Solamente que Ella no me preguntó En combo o individual Y además que me agregó Una bebida Una Pepsi Por eso yo ¿Por qué tan caro? 4,200 Pero es porque me lo pidió en combo Me agarró de sorpresa Que también pidió una Pepsi Yo quería cambiarlo a otra bebida Pero di La señora no me entendió ¿Qué les pareció este servicio, a mi Guinness? Díganme Coméntenme abajo Estoy haciendo la fila Para el McDonald's Mientras me voy a poner esto No sé qué diablos voy a pedir esta vez Ok, esta vez Lo voy a utilizar Sin mis lentes Para que vean mis ojitos Vamos a ver qué tal este servicio, a mi Guinness Estoy muy nervioso ¿Qué es lo que tengo que pedir? Estoy aquí en este lugar Que no sabía que venía tanta gente Pero wow Mucha gente viene a hacer fila Y a comer por dentro Increíble la cosa Ah, bueno, a mi Guinness Ahorita lo de la cajita feliz Vienen muñecos de Star Wars Son como tipo llaveros Espero que la delante no me escuche daher Gracias por ver el día Mucho Go ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Por qué Dios quiere nadar? Lo que Dios quiere? Dios quiere, Dios quiere, Dios quiere 4 que diablos si gusto pasa la ventana y amigos sonaba súper triste como que no quería más estar aquí lo siento por ti amiga ese carro adelante casi pega a la llanta y está tan cerca de la pared contra la pared y la cosa está hacia mí es no hacer así bueno mientras esperamos tenemos que cantar algo mínimo es cuál es su canción favorita cuál es su banda preferida a mí me gusta todo tipo de música tengo la voz súper cerca mi gente necesito agua necesito agua o sea tengo que cambiar el acento hay que siempre decir lo mismo amiga esto de inventar un idioma me gusta mucho o sea sería súper difícil hablar con un idioma inventado llamando por medio de llamada pero en cambio aquí el drive through pues puedes hablar y si no entendés pasa adelante o sea yo no iba a pasar adelante no iba a adelantarme pero había un carro atrás entonces por respeto a él tengo que hacerlo cosas de la vida para muchas personas les parecería que esto es una pérdida de tiempo para los clientes y así sí pero siempre hay que tener en mente el servicio el cliente amigos una persona va a ir a comprar gastar su dinero y que atiendan mal que hayas pedido algo que no sea lo correcto como esta cosa o sea yo no pedí esta bebida yo no pedí pepsi a mi guinez yo lo quería cambiar pero ella es como si usted pide eso usted pide eso qué tipo de atención es esa bueno es lo que yo siento no sé qué piensan ustedes a mi guinez porque si uno paga tanto yo pagué 4.200 colones por esto de algo que yo no había pedido y me lo traen malo entonces no vale la pena y además ustedes dirían como ay cheque pero vos ni hablaste qué bebida pero ella ni me preguntó entienden yo sólo me dijo yo sólo le dije el machiquen y ella me pudo haber pedido sólo eso y no el combo y él quiere no quiere de cuándo y no quiere de cuándo y no quiere de cuándo no quiere de cuándo cuando ya no tiene de cuándo ya cuatro lo que ahora para el nivel de nuevo quiere para para pertenece ¿Qué no se está haciendo? ¿Qué te da dentro? Ojalá me traigo un minuto. ¿Buenas? ¿Quieres nubes de cuatro? ¿Qué es eso? ¿Nubes de cuatro? ¿Nubes de cuatro? ¿Uno? ¿Quieres con nubes de cuatro? ¿Nubes? ¿Nubes? ¿Y dejan un nubes de cuatro? ¿Nubes de cuatro? ¿Los de cuatro o los que traen diez? ¿Nubes de cuatro? ¿Nubes de cuatro? Sí, nuggets. ¿Nubes de cuatro? ¿Unos? ¿Puedo dejar? ¿Nubes de cuatro? ¿Aún quiere ir en el nubes de cuatro? ¿Aún quiere ir en el nubes de cuatro? Bueno, ¿meñanas? ¿Ya podemos ir a recoger nuestros nubes? Parece que llamó a la manager A la cabeza del McDonald's Y esta McDonald's está en bastante gente ahí Que le gusta mucho el McDonald's ¿Sabes? Ya decidí mostrar mis ojos Bueno, Samina ¿No les deseas alguna salsita? Oh, ¿de qué te he ido? ¿Ah? Ah, ah, sí, ¿de qué te he ido? ¿Agridulce? ¿Qué es bueno? Vean, tengo esta, esta o esta ¿Barbacoa, mostaza picante o agridulce? ¿Qué es lo que te he ido? 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 Amiguinas Ahí estaba la manager Se hizo maya Manajer Manajer La administradora, pues Yo quiero agradecer Muchas gracias por ver este video hasta aquí ¿Qué te pareció el video? Ya voy a concluir este video Ya sé que iba a concluir este video Logré pedir Bueno, me dio pedir mi orden Que la señora es como Pase adelante Pero yo les dije, amiguinas Como ustedes vieron Yo dije, esta señora está triste ¿Qué le pasa? Que no tiene una buena atención Seguro no es su día Muy bien, dejémoslo así ¿Está bien? Yo quería pedir unos nuggets de 4 La señora es como Espere Y se fue Como ustedes vieron Yo, ¿qué diablos está haciendo? Ojalá me traiga el menú Porque esos restaurantes Deberían de tener un menú Como el Taco Bell Que ellos dan el menú, amiguinas Entonces ahí uno puede decir Como yo quiero esto, esto, esto O sea, es mucho más fácil Pero bueno, yo creí que ella me iba a traer el menú Pero no, amiguinas No me trajo el menú ¿Qué fue lo que me fue a traer? A una señora A la manager A la administradora del local Y pues Ni la señora me iba a entender a mí Entonces Vayamos a comer nuestro Spicy Chicken Sandwich A probarlo A ver qué tal, amiguinas Ahorita que estoy sacando las cosas Vean estos McNuggets Oh my God What the fuck is that? Lo vamos a calentarlo Aquí tengo lo de Burger King Que tenemos la hamburguesa Con las papichas Amiguinas Obviamente ellos Me iban a pedir el combo Para cobrarme más Eso es obvio Aquí ya está todo calentado Y amiguinas Aquí está nuestra hamburguesa La Spicy Chicken Dice que es crispy Vean amiguinas Vean esto ¿Qué es esto, amigos? Bueno, vamos a ver qué tenemos Esto, ensalada, lechuga Y el pochito aquí Expectation versus reality La expectativa versus la realidad Voy a probarlo Vean la realidad Vamos a probar ¿Dónde está lo spicy? Lo pego bien ¿Está lo picante, así? El pan está muy rico Pero no es nada picante ¿Para qué lo de pego mal? Yo le dije spicy Y yo Hasta la factula La factula Ah, bueno Aquí hay su favorito Pero mejor no comerlo Cuando uno va A un drive-thru De comida rápida Deben tener un menú Ahí rápido Por si ellos No hablan el idioma De cierta persona De X persona O me vas a decir Normalmente ellos Entran al restaurante Sí Sí, pero si está en Uber O en un taxi Como conclusión Me encantó Me gustó más O el que resalta más De las comidas rápidas A los que fui Fue el Burger King Tienen una buena atención Las personas son amables Bla, 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 bla Pero bueno Ustedes hagan sus propias conclusiones Comentenme abajo ¿Cuál les gustó más? Y bueno, mi bienes Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que te haya gustado Si te gustó No te olvides De darle like Y si llegamos A esta cantidad de likes En este video Haré otro tipo de video Que sea en drive-thru Pero siendo SIA Cantante SIA U otra cosa No sé Ustedes comentenme abajo ¿Qué tipo de videos quieren? Suscribirte al canal Que es gratis Para que cada vez Seamos más, más, más Más personas También seguirme En mi Instagram Que está aquí Y si llegaste Hasta esta parte del video Comentame Spicy Spicy, spicy, spicy Spicy, spicy Spicy Porque yo siento que ganó Bueno, para mí No sé ustedes ¿Qué opinan? Quiero mandarle saluditos A esta personita de aquí A esta otra, esta otra, esta otra Esta otra, esta otra Esta otra, esta otra Esta otra Estas, todas estas personas Que aparecen en pantalla Muchas gracias por tanto cariño Por tanto apoyo Aquí están los comentarios De YouTube Y también de Instagram Bueno, mi bienes Y si querés Aparecer en mi siguiente video Lo que tienes que hacer Es comentarme Spicy en YouTube Como también En mi última foto De Instagram Comentarme Este emoji Y de esta manera Vas a aparecer En mi siguiente video Y pues ya saben Amigos No hay que estar tristes ¿Por qué? Porque en vida Solo hay una Así que vívelo Vívelo Y bueno amigos Si sos nuevo al canal Mucho gusto Mi nombre es Coco Chiqui Bienvenidos al canal No mi nombre no Mujines No saben la cantidad De personas que lo están viendo Estoy aquí parqueada En un semáforo Y es donde pasa gente Y se me queda viendo Es como Yo ¿Te gusta mi peluca? ¿Te gusta mi nuevo look? Pero bueno Eso es súper peligroso Tengo que sumar el pelo así Tengo que sumar el pelo así